de mundo abierto es todo eso está está limitado por el milestone así que lo único que tendría impacto sería nivel 60 y si hay paulas nuevas o niveles de torre individual o nivel de torre de esta nueva desde arranquear pero en cuanto a eventos y tal no habría mucho impacto falta ver a ver cómo llegaron puede pasar dos cosas puede pasar que hagan como en los dark que llegue lleguen parches por detrás pero la calidad de vida así que llega al mismo tiempo o que sea lo idóneo en mi opinión que llegue como está en corea y que siga a la par como en corea porque es que si no es una porque el que ya veas el contenido y lo tengas ya todo estudiado y todo el rollo a mí menos me gusta aquí estamos con el altercillo le hemos dado un poco de mandangón así que a ver a ver cuál es la decisión que toman a ver cuál es la decisión que toman mejor que la mejor es que venga como como está en corea no en verdad ahora como son pero ahora que ver qué pasa voy a echar un vistazo a ver si por un caso hay gente matando esos esos mini bosses esos élites y me acoplo y tú qué tal estás creo que cómo estás todo bien todo correcto con el sitio hay un papel ahí no se y coño hace un papel aquí tirado en medio de acabas de llegar de la calle date un paseíto puede ser no es mala la idea eh de hecho estaría de puta madre que pongan que el nivel 60 se desbloquee después del asedio no el contenido ya estaría ya 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 lo tendríamos en el juego no sólo habría que avanzar en el mil stone hay entero que al mil stone yo le yo le daría un por un por dos porque que el primer asedio llega a los dos meses yo vería bien al mes y medio mes y medio mes mes y medio dos meses joder a ver ni tan yo que sé a ver ni fun y fan verdad no pero un poco loco es un poco loco a ver si está el bote aquí y hay alguien y me acoplo bien hecho o se la encarga o se la encarga el de aquí o está en otro lado eh algún dios está este aquí este aquí sabes lo que tienen que poner lo que tiene también el lion y es que si yo pongo aquí el ratón que me salga aquí un un bocadillito y me diga el objetivo no chorrada calidad de vida pero y lo bien que va que bueno no se sabe jandrito en teoría son eventos que ocurren durante el día pero no se sabe mucho eso es el que es el que sí que puede decirte algo a ver si mañana va si viene viene john y a john le preguntamos porque yo lo hizo en el en la en la de esto americana yo no pero el john sí vale ahí es esta ley es esta es esta life ese nada ese está al aire ha pasado ahí has tomado unas cervecitas como te gusta como disfrutas ahí está ahí está el otro a lo que son dos tú caídos se le cae dos dos bichos de estos hasta pues si yo alguna vez salgo antes y llego algún boss de mundo en plan si llega una vez a la semana a ver lo de evento del mundo creo que es durante el día hay varios hay varios eventos durante el día y en teoría no tiene por qué haber el problema aquí no hay ni peter tío me vendría bien matar eso porque yo que con eso ya subiría o casi casi están fumando están fumando están fumando están fumando uno está ahí aquí está durísimo el cabrón este encima lo viseo toma a la bolada son estos si estos si esto dropea sean guay y ya os digo yo que no ves estas misiones tío tienen que aumentarle el drop eh cien por cien no puede ser que no puede ser que estés aquí catorce años que mates dos hijos de perra que te estás catorce días aquí pegándole al cazoso normal y que tengas dos bichos de dos posibilidades y no te lleves ni uno es que no puede ser y ya la es una vez que me quejo eh y si me sube otro personaje me volveré a quejar porque es que no puede ser